Hola, soy la doctora Gabriela Paz, soy médica, especialista en terapias naturales y he estado investigando sobre temas que están muy vinculados al desarrollo evolutivo de las personas en el sentido del autoconocimiento, pero también de entender lo que son los arquetipos mitológicos de dioses y diosas que tenemos en nuestro propio interior y que muchas veces marcan ciertos intereses o ciertas tendencias que no vienen directamente de nuestra historia familiar es decir, hay personas que son muy aventureras y que deciden lanzarse a la vida haciendo largos viajes o teniendo proyectos que llaman mucho la atención por lo original y que no vienen estrictamente de una educación tan especial como para ser de esa manera, al contrario y esas vibraciones que tenemos en nuestro interior, esos intereses muchas veces dependen de estos arquetipos mitológicos de dioses y diosas presentes en nuestro propio interior ¿Qué son? ¿Qué son los arquetipos? Son modelos, son modelos que en los mitos nosotros podemos ver reflejado esta realidad hay personas que se ven muy atraídas por distintas culturas, por ejemplo la egipcia sin haber tenido nada que ver con ese tipo de conocimientos o por la cultura o los conocimientos de los mitos griegos, por ejemplo y esto es porque el ser humano tiene una parte, que es una parte muy profunda que está conectada con un alma universal esto forma parte de ciertos conocimientos de la psicología junguiana nosotros desarrollamos un libro con Dorana Carrera Ortiz, con la licenciada Dorana sobre dioses y diosas este libro lo que tiene es una descripción exacta de cómo los arquetipos vibran en nuestro propio interior a la vez, el libro nos permite entender cómo hacer para despertar un arquetipo dormido o cómo hacer para equilibrar cuando ese arquetipo es demasiado activo en nuestro interior y no nos permite tener un buen desarrollo en nuestras vidas les cuento que hay una serie de mitos, entre ellos los mitos celtas que también están reflejados acá en el libro para entender cómo es esa tendencia que a veces tenemos algunas mujeres cuando hemos desarrollado distintas áreas, por ejemplo la mujer que trabaja, que a la vez es mamá, que a la vez es esposa, que a la vez es ama de casa que tiene tantas cosas para hacer todo el tiempo y que esta cualidad que tenemos como mujeres la podemos desarrollar en equilibrio o justamente esta gran abundancia de intereses y de actividades a veces nos llevan a un desequilibrio hay una diosa dentro de la mitología celta que se llama Dana Dana o Danú, que es una diosa que es la diosa de la creación y de la fertilidad el río Danubio lleva ese nombre en honor a Dana ¿y saben por qué el río lleva ese nombre? porque para los celtas, los dioses estaban representados por todos los elementos de la naturaleza es decir, veían a las montañas como los templos donde los dioses estaban los ríos, los árboles, era toda la representación de lo divino y decían que el ser humano tenía directa conexión con esa parte divina que también formaba parte de ese árbol, que formaba parte de ese río que formaba parte de esa montaña y que Dios representaba ese aspecto que también nos conectaba como desde lo humano con esas deidades a través del contacto con la naturaleza por eso ellos respetan tanto y que está bueno también tenerlo en cuenta para respetar la naturaleza y Dana era una diosa que se representa como una mujer muy fuerte, sutil a la vez con una espada en su mano y es la mujer creadora y es la mujer que tiene en sus manos muchas veces muchísimas responsabilidades y que a veces le puede suceder que termina sufriendo esa situación por desbordes fíjense que el río Danubio es un río que fertiliza las márgenes, digamos, del río están fértiles, están verdes, pero cada tanto se inunda y cuando se inunda arrasa con todo entonces la idea de Dana es entender que las mujeres tenemos que buscar nuestro equilibrio ser hacedoras desde ya, pero también entender que a veces hay que pensar también en nuestros propios límites y cuidarnos, cuidarnos y relajarnos el elixir de Dana tiene en su interior Amazonas como la fuerza del Amazonas ¿para qué? para disolver todo tipo de tensiones que sentimos en nuestro cuerpo a la vez lleva el color marrón que tiene que ver con la tierra y también es una esencia que nos permite aquietarnos y no desbordarnos fíjense como en esa posibilidad nosotros vamos a sentir que a través de este equilibrio que nos da el elixir o de entender el darnos tiempo para nosotras mismas buscar espacios para relajarnos y para sentirnos más equilibradas con nuestro propio interior y saber que el desborde forma parte de todas esas cosas que vos no te atreviste a decir que no que tenemos que aprender a poner un límite y fluir como ese hermoso del río Danubio fertilizando todo lo que tocamos así que vamos a seguir con estos conocimientos que amplían nuestra conciencia y todo es para estar bien hasta la próxima